Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos es Capital Urbana. Los negritos también, tienen saborcito. ¿Mucho? Sí, bastante. Hola chicos, bienvenidos a Capital Urbana, encantada de tenerlos a los dos aquí. Buenas noches, Luisa, gracias a Capital Urbana por recibirnos siempre que traemos música a mostrarle a nuestra ciudad y al mundo. Pero música. Música, 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 es lo que nos gusta. Antes de dar el nombre del single, del sencillo, del producto musical, de ese exquisito producto musical, así lo debemos denominar, que les vamos a presentar esta noche con Oco Yagé. Yo sí quiero que ustedes me digan cuánto se demoraron haciendo investigaciones musicales para meterse a un estudio y explorar dentro de tantos caminos para lograr esa fusión tan interesante. Porque en lo poco que logré escuchar de la canción, digo lo poco porque solo la he escuchado dos veces, encontramos fusiones, y ustedes me dirán si me equivoco. Ahí hay reggae, ahí hay quizomba. Le metieron también, ¿cómo se llama el de la costa? Champeta. Champeta. Le metieron Visos Danzol en las líricas. Le metieron vientos de música colombiana como con una fusión por allá folclórica. No, eso tiene de todo, hemos de un sancocho. Rafa. Pero es un sancocho rico. Sí, sí, sí. En vitaminas musicales. Para pelear hasta abajo. Excelente, hasta abajo, hasta arriba y por los lados, por donde quieran. ¿Qué tal a todos, mi gente? Mira, le contesto a mi hermanito Amistad. Nosotros siempre investigamos mucho la música y nos arraigamos mucho en la música colombiana, porque los que no saben, en cada región colombiana hay mucho, mucho de dónde coger, hay mucha riqueza, y eso es lo que ha sido Collagé. Fuera de eso, nosotros desde muy niños que nos conocimos, Edu y yo, nos conocimos bailando breakdams y en toda la cultura hip hop, y eso nos ha ayudado mucho porque todos saben qué es el hip hop. El hip hop es esta fusión de toda la música afroamericana, entonces nos enriquecemos de todo eso para hacer la música para ustedes. Pero riqueza excelsa. Ahorita cuando Mixed Time hablaba de todos esos ritmos musicales, ¿cierto? ¿Cómo fusionar eso? Porque una cosa es tener la papa, la yuca y pelar eso y echarlo ahí a que se cocine, ¿cierto? Pero ya cuando uno habla de música, ya el cuento es otro. ¿A qué hora se entra uno? ¿Cómo hace uno si el beat cambia? ¿Cierto? ¿Cómo hacen para fusionar eso, para que sea algo coherente? Bueno, la verdad eso tiene que ver con un equipo de trabajo, como el que manejo Collagé, eso tenemos varios productores, en este momento trabajamos con Sony el Supersónico y con Marlon Capri, que son excelentes productores, más las ideas de Uca y de Edu Calderón, nos sentamos, entramos al estudio muchas horas, muchas. De DJ Dicha. DJ Dicha, entramos muchas horas al estudio. ¿Por qué le dicen DJ Dicha? Porque en los conciertos, cuando él toca y está mezclando, todas las mujeres dicen, uy, qué Dicha de DJ. ¡Ah, sí! Entonces ahí fue donde salió Dicha. ¡Qué Dicha! Super Dicha. Oiga, pues, entonces, cuando uno ya está en el estudio y empiezan esas cabezas a hacer música, ese es el resultado. El resultado es una canción como la que traemos ahora. Porque yo tuve la oportunidad de escuchar Vallenato Argentino. Vallenato Argentino. Era la cosa más horrible que yo he escuchado. Porque el idioma, la manera como ellos interpretan el vallenato, o al menos el cantante que lo hizo, pues, ese che pibe por ahí metido en un vallenato, como que... Y eso que el acordeón, todos sabemos que el tango... ¡Ay, che! Todos sabemos que el tango... Claro, tiene ese... Con su acordeón y todo eso. Mínimo, por eso ellos de una, así como... Ellos están haciendo cumbia y están haciendo vallenaticos, abroso y meten su acordeón. Pero la cuestión es el sentimiento, el vallenato tiene un sentimiento. Y como estoy aquí en Colombia, nosotros siempre decimos, ¡Uy, es que suena muy raro con otros artistas! Oíste, el BPM de... Ustedes que son músicos, el BPM de la cumbia tendrá que ver con el clima y el frío tan berraco que hace en Argentina. No, eso sí no tiene nada que ver. Yo creo que... Pero los calienta, los calienta. Con el ritmo, con la velocidad, con la energía que debe imprimir la música. Pero es que la cumbia, yo no sé. No, cumbia con reggaetón, que es el cumbiatón, pues, que ellos ahorita se lo están metiendo como que uno solamente se lo traga a calle 13. Y uno dice, bueno, calle 13, de pronto le entra. Pero ya cuando uno escucha a esos argentinos en ninjaos con ese... La música es un idioma y la música ya está hecha. Entonces tiene muy parecido y tiene mucha conexión todos estos ritmos. Uno se pone a estudiar eso y realmente tienen conexión. Ustedes que vienen de la vieja escuela y que les tocó de pronto la transformación del mercado musical, del old school, ahora, ¿cómo interpretan ese cambio? ¿Cómo acomodarse, traerlo de atrás para ahora? Yo preguntaría, consideran, porque ustedes sí son más versátiles al momento de responder una pregunta como esa. ¿Consideran ustedes que los sonidos actuales sí son la evolución o puede convertirse o puede denominarse como involución de la música? Se ha evolucionado, ha evolucionado el sonido y lo transforman. Pero igual es lo del pasado. Uno se pone a analizar la música, la música de ahora, y trae mucha música de atrás. Todo lo que está pegado ahora tiene música de atrás. Pero entonces evolucionó la manera de consumir la música, el mercado evolucionó o evolucionó la música como tal. Porque la canción que la hizo de Balvin hoy es el beat de una canción de hace 20 años. Sí, pero el mercado, tú sabes que el mercado ahora es veloz con el internet y todo eso. Entonces eso se va rapidito. Y la cantada, la cantada sí es vieja escuela, esa canción. Sí, claro. El sample de Corona es old school, pero de la música electrónica. Exacto. ¿Sabe cómo se llama ese género? ¿Saben ustedes cómo se llama el género de Corona? Happy House. Happy House. Me encanta el House. Pues voy a contarles algo. Todos los artistas lo que hacemos es innovar la innovación. Bienvenidos a Capital Urbana. Siempre con vos, es Capital Urbana. Bueno, chicos, hablemos un poquito del lanzamiento de la canción. ¿Dónde fue grabado? ¿Cuánto se demoraron? ¿En qué se inspiraron? Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, nuestro estreno de hoy se llama Primavera. Ah, no habíamos dicho el título de la bendita canción. Se llama Primavera. Está maravilloso. Pero es que aquí vamos a estrenar video. Y el video fue hecho en un restaurante. Yo no sé si mucha gente ha ido, pero es un restaurante maravilloso de comida árabe. Se llama Creta. Ah, es nuevo, es nuevo. Por cierto, es nuevo. Creta. Listo. Ya quedó aquí guardado en el... Es un restaurante bien bacán, una comida deliciosa. Bueno, la cuñita, pues, cuidado. Esas las cobran melón ahora. Sí, sí, sí. Listo, listo, listo. Pero, hombre, ibas a dar el aporte más tenso en tu vida sobre la música. ¿Y en qué quedó el aporte? Ah, bueno, el aporte era la evolución en la música y cómo vemos la música nosotros en estos momentos ya con tanto artista, no hay tanto artista millonario de la noche a la mañana. También puede ser eso, ¿sí o no? Sí. Yo considero que lo que hacemos nosotros los artistas es innovar. Gracias a Dios, nuestros ancestros, nuestros maestros, nos dejaron un legado y una historia musical muy bonita. Entonces, lo que nosotros hacemos es innovar un poquito de lo que ya está hecho. Y lo que es, por ejemplo, con todo respeto lo que es el reggaetón, lo que son todos estos ritmos que están en estos momentos urbanos. Todos sabemos que vienes del hip-hop, que todo vienes del rap, del reggae, del root, del dang soul. Bob Marley, Bob Marley. Es que es una variedad de música. Nos inspiramos todos. El soul. Ellos cogen la música de todos lados, lo mejorcito. ¿Ustedes han visto la de Dr. Dre? La película, la serie. Ese man siempre cogía, él decía, yo cogía lo mejor de cada ritmo y lo anexaba a lo que yo hacía. Y cogía cada rapero, bueno, usted venga, cante con este, usted con este. Y eso hacía unas locuras, unas maravillas musicales. Pero el tema es que, digamos, en el pasado la música logró crear himnos que hoy, hoy día, son parte fundamental en cualquier tipo, por ejemplo, de fiesta. La música se hizo para disfrutar, la música se hizo para tocarse. Y cuando uno toca música nueva, digamos, tiene un buen efecto porque es la novedad, es lo de moda. Pero hay otro tipo de música que no es ni tan vieja para ser estreno o actual, o tan vieja para ser clásica ni tan nueva como para ser actual, que se llama recurrente. Nosotros en la radio lo llamamos así. No son ni muy viejos ni muy nuevos. Usted se va a tocar música recurrente y no le reacciona el público igual. Es música muy pasajera. Es pasajera. Y, por ejemplo, nosotros, hablo de nosotros porque yo sé que a todos los que vemos aquí en este set, nos dejó muy marcados a los 90. Sí. Nos dejó marcados a los 90 y no olvidamos el rap noventero. Y yo soy de los que escuchó rap nuevo y todo eso y con todo respeto trap. Y yo digo, pero a mí por qué yo todavía siento eso de escuchar un disco de, sea Snoop Dogg, de Basta Rhymes, de Atraical Quest, o de cualquiera de estos artistas. Y siempre están como arraigados en mí, siempre van a estar como en el playlist de mis fiestas. Yo esos días cogí en Spotify y puse en aleatorio el álbum 2001 de Dr. Dre. ¿El Crónica? No, el de la Matica. Y yo decía, tiene 18 años el álbum. Y se los juro que pensé que ha grabado ese disco hace seis meses, hermano. O sea, un adelanto musical que uno dice, y los de ahora, ¿por qué no toman esa riqueza musical? Ejemplo que lo que hizo Dr. Dre, lo que decías ahí. Exactamente, exactamente, pero no, los productores nuevos son muy tesos. Están sacando cosas, unos sonidos muy bacanos también, se pegan de lo que ya está hecho y lo ponen nuevo con un sonido espectacular. El bajo y ahora durísimo. Exactamente. Demasiado. Hablemos de Primavera, muchachos. Ojo con esta pregunta. ¿Recuerdan la presentación que le hicimos al track cuando iniciamos la entrevista? Cuando les dimos la bienvenida. Todo ese tipo de fusiones que tiene la canción, a mí no me da para ubicarla en un género, pero ustedes la hicieron. Entonces, ¿en qué estilo musical ubicamos a Primavera? En la música urbana. Bueno, es que tiene de todo. En la música urbana, yo considero que es la música urbana, pero yo siempre siento como ese dancehall y ese folclor de nosotros que da vuelta al mundo y vuelve al mismo punto, como lo que hizo Joy Arroyo. Todo eso es como música de nuestra gente y nosotros la hacemos realidad en estos momentos y le damos gracias a Dios porque todo este proceso no ha sido en vano tratando de hacer música que le guste y que ponga a rumbear a la gente y que la toque, que toque el corazón porque realmente ese tema tiene mucho sentimiento. Realmente nosotros somos de sentimientos y por nuestra diversidad o por nuestra cultura, nosotros vivimos del real sentimiento. Entonces Primavera es dancehall. Dancehall es reggaetones, es soca. Es Primavera, es Medellín, es Medellín, es socollaje, exactamente, es socollaje. Nosotros lo que hacemos es música para que sienta el corazón y el bajo. Pero también como las que ustedes hicieron antes, llevamos de remate, eso es una locura en las discotecas, Primavera seguramente también va a ser así. Bueno, el público ese que le da a uno también la calificación de lo que uno hace, de lo que uno trata de innovar, lo que les quiere mostrar, porque nosotros hacemos música con sentimientos, o sea, nos sale del corazón. Eso no es que vamos a llegar al estudio y no nos dice, ay, fue pucha, verdad, yo siento esto y quiero expresarlo. Eso es lo que hace el collaje y queremos que la gente también lo sienta. Y que ustedes son del old school, ustedes todavía son con la hojita y el lapicero. Exactamente. Vamos a beber. Dancehall. Oye, vamos a beber, a beber otra vez. Dancehall en español, dancehall en español porque nosotros nadie nos va a quitar eso. Sí. Porque cuando nosotros empezamos no existía nada de esos nombres nuevos ni nada de lo que le habían puesto. Es como el ragamuffin, como el dancehall en español, como ese feeling folclórico, eso es. Pero es que el ragamuffin tiene un sabor muy baile. Muy rumba. Tiene ese golpe en el beat. El beat es el golpe. Eso. Eso. Ahí tiene el sabor. Pero te digo una cosa, ¿sabes quién está recuperando eso? Los dominicanos. Yocoyá. Yocoyá. Se fueron duro, se fueron duro con el ritmo y con el BPM más adelante. Más rápido y está duro. Qué bastante. En todo el mundo se está escuchando el denbow dominicano. Ya los artistas mainstream, como por ejemplo Juanuel, el que se le pegó a un artista dominicano en un denbow. Si no estoy mal, ¿cierto? Yo creo que sí. ¿Ustedes saben quiénes fueron los pioneros de eso? ¿Quiénes? Los panameños. De lo mismo que están haciendo en estos momentos. Los dominicanos eran los panameños. Quiere chorizo y todo eso era emputado mío y el lupa ahí. ¿No es que lo fue? No, no, no. Sí, sí, sí. Muy bravo, pero no. No, no. O sea, ya sabemos. La plena panameña es una cosa brutal. Dura. Y hay artistas muy buenos. Bueno, imagínate, salió Cés de ahí también. Están innovando, están innovando, pero todo esto ya está hecho. Primavera es lo más reciente de Oco Yagé, el sabor. Hay vainas que vienen con uno. Y hay gente que por más que lo intente y le luche, hay cosas que no traen eso. Y ellos traen ese sabor. Además que tecísimos porque han sabido surfear en esas dos épocas entre lo nuevo y pues el old school. Vienen de la calle, el barrio, el ghetto. Entonces, acomodarse a esas nuevas propuestas ahorita y cómo ha cambiado el mercado musical, pues es todo un ejemplo. Oco Yagé, Primavera, para que ustedes vayan a las plataformas digitales, a YouTube, Spotify, Smartify, todo lo que haya por ahí regado, llegue y le da play a la canción. Por favor, Primavera. Y mientras tanto, Edu, pues me va a ir colaborando con el show para que vaya pasando al muro. Y en esta sección llamada Ráyamelo, pues nos vaya dejando su autógrafo y por ahí derecho nos va contando, aparte del plan de promoción que viene con Primavera, que sabemos es muy fuerte, de hecho esta entrevista hace parte de ese plan de promoción, ¿qué sigue para Oco Yagé? Faltan todavía como tres meses para que se acabe esta vaina. Aparte de la marranada decembrina, de la fiesta de disfraces, ¿qué siguen los planes musicales de Oco Yagé para darle un remate digno a 2019? Bueno, yo creo que venimos con artistas de otro país a ser juntes como lo venimos haciendo también, porque nos gusta compartir nuestra música con otros artistas para que ellos se lleven como el sabor de Medellín, el sabor diferente de Medellín, porque Oco Yagé es un sabor diferente, la melanina, ojo con eso. La melanina. En todo el aspecto y en todo el sentido de la palabra, los artistas que vayan a grabar, especialmente si vienen en diciembre, se van a llevar el sabor de Oco Yagé, ¿vamos a hacer marranada este año o no? Obvio. Uy, me van a invitar. Estás invitado para mí. Yo sé que ella sí come chicharrón, ella sí se lo come. Sí, a mí me gusta, pero solo la carnita, la garra no. La garrita no, es así, no es así la otra. Antes, esperamos en la marranada. Muchas gracias. Cuando sea a la 1.30, la mañana más o menos, de la madrugada del domingo, cada ocho días, acuérdense de mí, porque a esa hora está sonando, está claro, y de remate. Eso prende la fiesta, eso emborraque. Muchas gracias a la gente en esta ciudad. Gracias, Felo, gracias, Felo. Para que sepan. Les voy a mandar video para que vea que es verdad. Sí, 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 muchas veces nada más nos han contratado para la madrugada. Sí, eso es puro remate. Para el remate, solamente para cantar de remate. A las 4, 5 de la mañana. La gente enloquece. Se enloquece la gente, porque imagínate. Y son anécdotas que le han contado a uno con esa canción. ¡Qué fuerte! Nosotros estamos muy agradecidos. No les escuché por dar una habitación contigua. Vamos a despedirnos, muchachos, con todos los juguetes. Recordando, por favor, sabemos que muchos conocen las redes sociales de Ocoyaje, pero hay otros que no. Entonces, por favor, recordamos para que la gente los siga a través de YouTube, de Instagram, Twitter, Facebook, todo lado. Hágale, pues. Bueno, primero que todo, mi gente, estamos muy agradecidos con todos los rumberos del mundo entero y especial de Colombia. Y nos pueden encontrar como Ocoyaje, arroba Ocoyaje, O-C-O-Y-A-J-E, 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 O-C-O-Y-A-J-E. Ahí lo vamos, muchachos, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, gracias Luisa, gracias Pelo, gracias Mix, gracias a la gente. Un aplauso para Ocoyaje. Gracias a mi gente de Capital Urbana, Ocoyaje.